Desapareció, no sabemos cómo, aunque esto es seguro que es el área de los trabajadores. ¿Cómo es posible, Lé? Oye, que brinda. Esta no se le consagría, no lo hagas, tengo la madre. Está bien, no te preocupes, salvaré a mi madre de ese criminal. ¿Qué te dijo, Lé? Sark no trabaja para ese lado. Sark no trabaja para nadie. Entonces, ¿qué es lo que quiere ser al de él? Asesinarlo. Es sorprendente, pero no conoce la salud. Venga. ¿Qué hay, padrino? Venga. ¿Qué te ocurrió en acá?